Creo que evidentemente cada vez se dará menos porque este país ha cambiado mucho, la educación ha cambiado mucho y las condiciones de la mujer han cambiado mucho y más que tienen que cambiar, esto no se puede parar aquí. Entonces sí que es cierto que estas cosas cada vez ocurrirán menos. Pero sí que también es cierto, y no solo en las mujeres sino también en los hombres, que haciendo esta película y bromeando con muchos colaboradores y con mucha gente con la que he pensado en ella y tal, que si nos ponemos a analizar hay muchos pequeños detallitos de masoquismo y de sadismo en nosotros mismos y en la gente que nos rodea. Y a veces están en una relación de pareja, a veces están en una relación laboral, a veces están en una relación familiar. Entonces eso sí que creo que sigue existiendo. El punto ese masoca que a veces no entendemos de nosotros mismos o el punto puñetero que también a veces tenemos y del que nos podemos arrepentir o no. Eso sí que veo bastante difícil que se extinga. ¿A cuál se lo doy primero? Yo no creo que sea solo una historia de mujeres y que solo pudiera transcurrir con mujeres. Yo creo que algún compañero vuestro y yo hemos estado hablando de la posibilidad de que esta historia hubiera sido contada por hombres y que les hubiera pasado a hombres y también sería muy interesante porque dejarlo limitado a que solo cosas así pueden suceder a las mujeres pues me parece una limitación. Bueno, sí, yo creo que se está acabando este tipo de mujeres. Se van muriendo. Pero llegarán otras que ahora tienen menos años y a tener unos problemas si no cambia mucho la sociedad parecidos a lo que están pasando las mujeres que ahora tienen o que tenemos de 65 para adelante y en pueblos mucho más. Yo sí pienso que esto tendría que haber un cambio en la sociedad muy grande para que no ocurrieran esas cosas. Y realmente el sufrimiento que tienen las mujeres, lo comentábamos antes, no es porque las mujeres seamos sufridoras de nacimiento, es porque las condiciones siempre han sido muy adversas a nosotras y nos han puesto cosas que no son para ser felices. La mayoría de las cosas nos han puesto muchas cosas para ser infelices. Y yo pienso que tiene que cambiar mucho, 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 porque hasta ahora ha habido un cambio muy sustancial para nosotras, las mujeres, pero luego hay unos cambios sutiles que siguen funcionando malamente. Y desde luego yo estoy también de acuerdo que el hombre es un sufridor también. Incluso ha sido muy sufridor puesto que se le ha impedido sufrir y llorar en mucho tiempo y eso es muy duro también. Han tenido que ser muy fuertes. Claro que se podía hacer una película con unos hombres sufridores porque el hecho de no poder exteriorizar una serie de sufrimientos porque está mal visto y esto se ha solucionado muchísimo, muchísimo gracias al movimiento gay, creo yo, de que los hombres pueden llorar y pueden sufrir y pueden hacer muchas cosas. Podrían hacerse una película muy parecida. Y lo que te digo, yo creo que sí, se acaban porque se mueren, pero siguen saliendo con distintas maneras de producirse.